La Corte Nacional de Justicia inicia el trámite para la extradición de Sebastián Yunda, quien fue detenido ayer en Argentina. Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su visita a las cárceles de Cotopaxi y de Guayaquil. Constatan la situación en estos centros donde mafias se disputan el control. Intento de sicariato en Los Ceibos. Un hombre fue baleado mientras conducía hacia su trabajo en el norte de Guayaquil. Informe especial. Solo 65 pasajeros al mes utilizan el aeropuerto de Salinas, en Santa Elena, que tiene capacidad para 6.000. La pista y el estacionamiento ahora se utilizan para ferias. Desde este mes, Telefonía Celular en planes pre y pos pago dejarán de pagar el impuesto a los consumos especiales. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos dará asesoría y trabajará en obras para contener la erosión del río Coca, que amenaza a la central Coca-Codo. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Pedro Jiménez. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las noticias. Tras la detención de Sebastián Yunda ayer en Argentina, empieza el proceso para su extradición. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes a todos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, autoridad que debe tramitarla, ya recibió la notificación por parte de Interpol y explica el tiempo que puede tomar su traslado al país. Jacqueline Rodas conversó con él. Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, permanece bajo custodia de la Policía Federal de Argentina y a órdenes de un juzgado correccional, tras ser detenido este miércoles en Buenos Aires. Su captura fue posible porque agendó un turno en un hospital y saltó la alerta roja que Interpol tiene vigente en su contra desde el pasado 12 de noviembre. Ahora empieza el proceso de extradición activa, que debe tramitarse a través del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ya recibió la notificación. Precisamente ahora estoy yendo a firmar la providencia. Una vez que yo he sido notificado por la Interpol, a su vez yo notifico al juez de la causa y es el juez de la causa el que debe pedirme la extradición y en ese momento asumo la competencia. La ley argentina contempla que Sebastián Yunda no puede estar detenido por más de 60 días. El presidente Saquicela cree que el tiempo es suficiente para concretar la extradición. En pocos días no puede ser porque naturalmente existe un proceso, pero sí puede cumplirse los tiempos, lo solemos hacer así, justificando documentadamente que en lo sustancial que existe un proceso penal, que cuál es el tipo penal o el delito por el que él está procesado y naturalmente la motivación, la justificación de la orden de prisión preventiva. Buscamos a la defensa de Sebastián Yunda para conocer cómo van a actuar frente al trámite para su retorno, pero nos informó que su cliente no le autoriza hablar con la prensa. Quien sí reaccionó a la detención fue su padre, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien escribió en Twitter, Mi hijo amado no se ha robado ni un solo centavo, los odios y la miseria humana de una clase política que está destituyendo el país nos persiguen, conmigo lo que quiera, no con la familia, miserables. Cuando Sebastián Yunda llegue a Ecuador, se hará efectiva la orden de prisión preventiva dictada en el proceso penal por posible asociación ilícita, en el que también están implicados otros familiares en curso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita los centros de rehabilitación social de La Tacunga y Guayaquil. Los delegados se reunieron ayer con el presidente de la república y hoy constatan las condiciones en las que se encuentra el sistema carcelario. También está previsto que mantengan una reunión con el ex vicepresidente Jorge Glass detenido en la cárcel de Cotopaxi. Glass recibió medidas cautelares de la CIDH en el 2019. Ayer se reunieron con el presidente de la república. Los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron a Carondelet para analizar la situación de las personas privadas de la libertad y entregar recomendaciones enfocadas en derechos humanos. Pero eso fue ayer. Hoy, la misión se dividió en dos y un grupo se dirigió hacia la cárcel de Cotopaxi, donde militares y policías revisaban minuciosamente al personal del SNAI, pero también a la caravana en la que ingresaron los integrantes de la CIDH. Se realizó la inspección, la revisión a los vehículos y al personal que ingresó con la comisión, por supuesto respetando los protocolos de Cancillería y del personal diplomático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó hasta esta prisión para conocer de primera mano la situación de las cárceles en el país, pero también para otra cosa. Van a tener una entrevista con el señor Jorge Glass en función de cuál es la situación. La situación es bastante precaria, es un hombre que está tomando aproximadamente como 40 pastillas diarias para controlar sus dolores. El 31 de diciembre del 2019, la CIDH le otorgó medidas cautelares a Jorge Glass tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable de sus derechos. Es la misma CIDH que durante el gobierno de Rafael Correa se intentó desmantelar y cuyas medidas cautelares ese régimen nunca acató. Pero que nadie diga que quienes están dentro de la cárcel no tiene quien los aliente. Están ya tres o cuatro años ahí por nada, mientras los latas, los ladrones están paseándose en la calle. El otro grupo de la CIDH llegó en cambio a Guayaquil, acudieron a la penitenciaría del litoral para un ejercicio similar. ¿Nos referimos al desarrollo de un recorrido por las instalaciones para constatar las condiciones que tienen los reos? Acá no hubo entrevista. Es que no hay vicepresidente preso en ella. Todavía. Han pasado más de 11 meses desde que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue sentenciado en primera instancia a ocho años de prisión como autor de peculado en el caso Zingue. También se condenó a otros seis procesados. Apelaron el fallo y ese recurso se resolverá esta tarde en la Corte Nacional de Justicia. Un nuevo tribunal escuchará a las partes y decidirá si ratifica la pena o la cambia. Luego, aún tienen un tercer recurso, la casación, antes que la pena quede en firme. Glass ya tiene dos sentencias ejecutoriadas por los casos Odebrecht y Sobornos. Busca la unificación de las penas y la prelibertad, pero hasta el momento la justicia no ha dado paso a sus pedidos. Delincuentes dispararon contra un sujeto que se encontraba a bordo de un auto en el sector de Los Seibos, en Guayaquil. La policía arribó al punto para determinar las causas de este ataque. José Carlos Alvarado nos trae los detalles. Es el momento en que una ambulancia llegó a socorrer a un hombre de 32 años en el sector de Seibos, en el norte de Guayaquil. La modalidad usada fue la que se repite en muchos intentos de sicariato. El hecho se registró la mañana de este jueves. Los delincuentes a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y dispararon contra la víctima. La policía llegó al punto para investigar este ataque e indicó que se dio cuando el sujeto salía de su vehículo para ingresar a su trabajo. Al parecer, de acuerdo a los indicios balísticos, realizó dos impactos, ya que se han levantado dos indicios balísticos en la escena de parte de las unidades especializadas. Así quedó la ventana del carro. Los moradores del sector observaron con preocupación este incidente. Los agentes señalaron que la víctima no tenía antecedentes penales, pero añadieron que en este sector de la ciudad hay patrullajes constantes. Nosotros justamente tenemos un punto seguro aquí a dos cuadras, lo cual hace prever el grado de osadía de estas personas que están dedicadas a la modalidad de sicariato. Los uniformados agregaron que el hombre fue llevado a un hospital y que por ahora se encuentra estable. Anoche un grupo de jóvenes vivió momentos de terror cuando sicarios en moto llegaron a dispararles mientras jugaban en el portal de su casa. El ataque ocurrió en un barrio en el suburbio de Guayaquil. Diego Cuenca informa que tres personas quedaron heridas. Las huellas del violento ataque quedaron en dos casas del suburbio de Guayaquil, hasta donde los sicarios que se movilizaban en moto llegaron a disparar contra varios jóvenes que anoche estaban reunidos afuera de una vivienda jugando naipes. La unidad de Inacet está recabando información para dar con el móvil de esta tentativa que se ha dado acá en el distrito Portete. Ocurrió en las calles Vacas Galindo y La 35. Ahí, a quien llamaremos Carlos, de 21 años, fue víctima de la balacera. Cuenta los momentos de terror que vivió en el barrio. Fueron más de 19, más de 19 disparos, que cosa de Dios estamos vivos. Cosa de Dios porque incluso los sicarios comenzaron a perseguirnos a la esquina. A los que nos persiguieron, como estaban, habían chicas, las chicas también salieron. Se tiraron, las chicas se caían en el piso y se metieron en la casa porque ellos querían venirnos a matar. Carlos se salvó de morir. Afortunadamente no le impactó ningún proyectil. Pero otras tres personas, entre ellas una mujer, quedaron heridas. La policía encontró en el sitio 12 restos de bala. Incluso traspasaron la puerta de esa casa mientras una menor dormía en el mueble. Si se podía haberme la matado a la bebe. Nosotros estábamos ahí arriba y la bebe era que estaba ahí durmiendo. Los tiros alcanzaron hasta la refrigeradora de la vivienda. Eso muestra la magnitud de la violencia con la que atacaron a los jóvenes. La madre de una de las víctimas tiene temor de que los sicarios regresen. Mi hijo escuchó rastrillar el arma. Salieron corriendo y el chico que tenía el arma le dijo, dispara sin paro, quiebralo a toda esa gente. La policía inició una investigación por tentativa de asesinato para poder determinar contra quién estaba dirigido el atentado. Un nuevo hecho violento se registró en la provincia de El Oro. Con ocho disparos fue asesinado un hombre dentro de su vivienda en Machala. Según la policía, esta nueva muerte estaría relacionada al microtráfico. Fabricio Lapo con la crónica. Al interior de esta vivienda ubicada en el sector Dos Bocas en Machala, fue asesinado con ocho tiros Carlos Calle alias Yepeto la noche de este miércoles. Según las primeras investigaciones, la víctima estaba sentada afuera de su casa y cuando se percató de la presencia de dos sujetos en moto, corrió al interior de su domicilio, donde fue abatido. Cristian Espinosa, jefe de la unidad de muertes violentas de El Oro, dice que en el lugar se expende droga. Bueno, la hipótesis que se maneja es por un presunto, por microtráfico, porque existen diferentes indicios, hay como es un lugar que han sabido consumir sustancias. Según la policía, el oxiso registra antecedentes penales por robo. Nelson Solís, jefe de criminalística, detalla que encontraron 10 restos de bala en el lugar del ataque. Encontramos elementos balísticos, bueno, que están básicamente vinculados a la muerte violenta que hemos observado. Se han recabado estos elementos que se expondrán en el informe pertinente que se elevará a lo que es a la autoridad para iniciar con todo lo que es la investigación. El cuerpo de la víctima fue movilizado al centro forense de Machala. Los uniformados están tratando de identificar a los autores de este nuevo hecho violento en la capital lorense. Desde el 1 de diciembre, los planes de telefonía celular ya no son grabados con el impuesto a los consumos especiales, el ICE. Sin embargo, esta reducción se vería reflejada recién en la factura del próximo mes en los planes pospago. Veamos. Desde 2020, usted venía pagando el 10% de impuesto a consumos especiales, ICE, en su planilla por servicio de plan telefónico individual. Ese rubro se eliminó el 1 de diciembre con la vigencia de las reformas tributarias. A los usuarios les tomó por sorpresa. No, la verdad no tenía conocimiento que ya no iban a cobrar el impuesto. Desconocía, ¿no? No me dijeron nada. Solo me cobraron. Si su plan era de 20 dólares, dejará de pagar 2 de ICE y finalmente le cobrarán 18 dólares. Una empresa de telefonía aclaró que ese descuento se verá reflejado el próximo mes en planes pospago. Por el tema de que pagamos a mes caído nuestras facturaciones, quiere decir que si pagamos en diciembre, estamos pagando la factura de noviembre. Otro operador informa a sus usuarios de este beneficio vía mensaje de texto, puntualizando que en la próxima factura se cobrará el valor proporcional generado hasta el 30 de noviembre. En el caso de planos corporativos, la reducción será del 15% del ICE que venían pagando desde 2016 tras el terremoto. Tampoco grabarán el ICE los servicios de televisión pagada excepto vía streaming, calefones a gas, vehículos híbridos y eléctricos y otros. Las que sí sufrirán un incremento son las bebidas alcohólicas. Alerta por actividad sísmica en el volcán Sangay, en la provincia de Morona, Santiago. Desde la tarde de ayer, los equipos tecnológicos registran al menos 60 sismos por hora en las inmediaciones del lugar. El Instituto Geofísico informó que dos nubes de ceniza que superan los 7 kilómetros de altura se observaron sobre el cráter del Coloso y avanzan hacia el occidente. El material volcánico amenaza con caer en varias localidades de la provincia de Chimborazo. La Corporación Eléctrica del Ecuador y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos firmaron un acuerdo que permite intervenir la zona de la erosión del río Coca mediante asesorías técnicas y científicas. Alex Pila nos cuenta en qué consiste este documento. Un grupo de especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos visitaron varias veces la zona de erosión del río Coca, que pone en riesgo la infraestructura de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, dos oleoductos y tubería de combustible. Recordemos que la erosión comenzó en febrero del año pasado, se situaba a 20 kilómetros de las obras de captación, actualmente se sitúa a 7.9 kilómetros de las obras de captación del río Coca. Mediante estudios se determinó que el fenómeno natural es único en el mundo, pero se puede intervenir. Y para ello se firmó un acuerdo por cinco años con renovación a cinco más entre la Corporación Eléctrica del Ecuador-Selec y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, para tener asesoría técnica y científica. Pero pudimos ver la caída de árboles y todo por no sé cuántos cientos de metros y con las inundaciones pudimos ver desde todos lados el río y el agua corriendo al río y el desastre que estaba afectando. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene experiencia en este tipo de desafíos. Esperamos realizar un buen trabajo con Selec para buscar la mejor solución. Según los expertos, los trabajos deben ser ejecutados cuando el caudal del río baje. El costo de la intervención para la posible solución será de al menos 13 millones de dólares. Está previsto que la intervención de la erosión del río Coca se realice en los próximos días. Subutilizado. Así se encuentra el aeropuerto de Salinas, en la provincia de Santa Elena. Al mes solo hay 65 pasajeros, pese a que su capacidad es para 6 mil. Para la construcción de esta terminal se invirtieron 49 millones de dólares, pero casi no hay vuelos. Merlingo Ochoa habló con representantes del sector turístico y de la prefectura, quienes hacen propuestas para reactivar la economía. Son las instalaciones del aeropuerto de Salinas General Ulpiano Páez, donde debería existir un intenso flujo de vuelos aéreos. Sin embargo, el estacionamiento sirvió para la realización de una feria por la provincialización de Santa Elena a inicios de noviembre. Es una forma de darle uso a este sitio que gran parte del día pasa vacío, sin pasajeros. La sala de preembarque, de arribo, filtros de seguridad y otras dependencias están así. Además, hay algunas áreas deterioradas. Debido a la ubicación geográfica, la salinidad afecta bastante, pero están en proceso para los mantenimientos correctivos y preventivos. La obra, que costó 49 millones de dólares, tiene dos pistas operativas para recibir hasta aviones extranjeros las 24 horas del día. ¿Por qué no tiene mayor movimiento? La Autoridad Aeronáutica somos encargados de brindar el servicio al operador aéreo. De ahí, el mayor movimiento dependería de la necesidad de la localidad donde está ubicado el aeropuerto. El aeropuerto fue inaugurado en el 2014. Las autoridades de ese entonces aseguraron que esta obra iba a convertir a Salinas en la puerta de entrada turística, comercial y de carga. Pero en la práctica, las instalaciones lucen así, prácticamente vacías, pues son pocos los vuelos que llegan al mes. Por la terminal aérea al mes solo llegan 65 pasajeros cuando su capacidad es de 6.000. El presidente de la Cámara Provincial de Turismo dice que el sector está agonizando por falta de turistas. Salinas tiene bastante comercio, tanto hoteles, restaurantes, pero del 100% que anteriormente era Salinas, ahorita, ¿qué será lo mucho? Llegan un 25% del consumo. Por su parte, el director de planificación de la prefectura señala que hicieron alianza con el municipio de Salinas para pedir al gobierno la competencia del aeropuerto donde trabajan 29 personas. La idea es tener vuelos baratos para que lleguen aviones de la región. El avance que hemos logrado es poder ejecutar los estudios que nos solicitan de acuerdo a la ley. Una vez que tengamos esto listo, poder decirle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el gobierno provincial de Santa Elena y el municipio de Salinas están listos para operar el aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas. No tuvimos acceso a las cifras de ingresos y gastos, pero gran parte de los vuelos son de las escuelas de pilotos que no generan dinero para el aeropuerto. Hasta que se concreten nuevas conexiones aéreas, la millonaria obra seguirá subutilizada sin beneficiar a la provincia. Seguimos con más noticias. Un niño que había sido raptado en Cali, Colombia, fue rescatado en Guayaquil. El menor fue abandonado por sus captores en un hospital de la ciudad después de que lo golpearon. María Gabriela Carpio nos cuenta los detalles. Con un sentido abrazo, así esta madre le puso fin a casi cuatro meses de angustia. Ella es venezolana y su hijo también. Desde agosto pasado, el pequeño de apenas dos años fue raptado en su propio domicilio en Cali, Colombia, donde permanecía al cuidado de una compatriota suya. Yo trabajaba desde las seis hasta las cuatro de la tarde y pues el niño quedaba con ella desde esa hora. Ya a las cuatro yo iba y lo recogía y cuando yo fui a recogerlo ya ni ella ni las pertenencias de ella estaban en su casa. Pasaron los días y la madre recibió una llamada desconocida, asegurando que su hijo estaba en Guayaquil. Fue ahí que decidió viajar y ponerse en contacto con la policía y la DINACET. Se pudo verificar la presencia de un niño de aproximadamente un año de edad en el hospital y casa Bustamante de similares características. El mismo que tenía los mismos nombres pero diferentes apellidos y habría sido ingresado en el área de cuidados intensivos debido aparentemente a golpes que habría recibido por parte de los ciudadanos que lo llevaron hacia el hospital y no regresaron por el niño. Ahí en el hospital la madre reconoció al menor, por lo que fue sometida a una prueba de ADN. Por lo que se procede a la recuperación coordinando con la Fiscalía General del Estado para realizar la prueba de ADN a la denunciante y al niño donde se concluye que los donantes de las muestras sí corresponden a madre e hijo. Sí, ella tiene sus cuatro hijos, pero no sé con qué intención se trajo mi hijo acá y no sé cómo. Por este caso aún no hay detenidos, pero según la policía, las investigaciones se mantienen para identificar a los responsables del rapto. Dos sujetos fueron detenidos en Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil. Según la policía, los aprehendidos iban a perpetrar un sicariato en esa zona que se ha vuelto altamente peligrosa. Solo el mes pasado se registraron 12 muertes violentas en el distrito Prosperina. A los detenidos, que se movilizaban en moto, se les encontró un arma de fuego. El comandante de la policía de la zona 8, Fausto Buenaño, dio detalles de este operativo. Escuchemos. Se iba a cometer otro hecho violento en contra del señor conocido como alias Mamache, quien se dedica en el sector a vender sustancias sujetas a la fiscalización. Iba a ser victimado por la otra organización que quiere tomar posición en ese lugar. Y al realizarle el registro respectivo, se le encuentra en su poder un arma de fuego, una alimentadora con cuatro cartuchos sin percutir calibre 9 milímetros y una motocicleta chineray sin placas color negro, en el que se movilizaban estas dos personas. Un violento accidente entre dos autos se registró esta madrugada en el norte de Guayaquil. El conductor de uno de los vehículos quedó herido en el sitio, mientras que el otro huyó de la escena. Así quedó este vehículo volcado en medio de la vía Daule, en el kilómetro 6 y medio, a la altura de la Prosperina. Según uno de los agentes de tránsito, uno de los conductores no respetó la señal para ceder el paso. Y como los dos circulaban a velocidad, se chocaron. El segundo carro terminó con una llanta menos. El vehículo Mazda blanco venía por la Juantan Camarenga. A salir aquí a la avenida se impacta con el aveo gris y donde se produce el volcamiento. A pesar del violento impacto, no resultaron personas heridas de gravedad. Una ambulancia con paramédicos del cuerpo de bomberos atendió a uno de los conductores, que salió con lesiones leves, mientras que el otro huyó del sitio. Llegamos después del accidente y un solo conductor, que parece ser que está con ingesta de alcohol, es lo único que le puedo informar. Y ahí se encontró un solo conductor, el conductor del Mazda, y el otro conductor parece que no está en el lugar. Dos grúas acudieron al lugar para retirar los vehículos accidentados. Y tras la data... Algunos centros de acogida, que dependen del Ministerio de Inclusión, Económico y Social, están por cerrar justamente por falta de recursos. Carla Delgado visitó uno de ellos, en donde aseguran que no les han cancelado durante un año. Ahí hay preocupación porque estaría en juego la estabilidad de menores que han sido víctimas de trata de personas. Veamos. Maite tiene 14 años, y aunque es muy joven, vivió situaciones violentas. Hace un mes le rescató a la policía en Babaoyo. Ella fue reclutada por una mafia con fines de explotación sexual, permaneciendo incomunicada de su familia por tres meses. Los días míos eran feos. Yo sé que muy pronto ya voy a salir de aquí y voy a poder estar por fin con mi familia. En relación a tu cuerpo, a ti, ¿dónde se encuentra la ira? A través de juegos y de charlas, otras adolescentes que también han vivido situaciones similares intentan sanar el dolor. Ahora permanecen a buen recauda en la Fundación Alas de Colibrí. Por aquí han pasado más de 200 niñas y adolescentes durante 10 años. Sobrevivientes de la trata de personas, en donde brindamos atención integral, que va desde la atención psicológica, social, médica, legal, acompañamiento en el ámbito educativo. Hasta acá llegan jóvenes de todas las provincias, tomando en cuenta que en el país solo existen dos casas de acogida que atienden esta problemática. Pero su permanencia está en riesgo. Aseguran que el Ministerio de Inclusión Social y Económica no les ha entregado recursos desde hace un año. Cerca de los 120 mil dólares que se adeuda. La cartera de Estado contribuye con el 60% de recursos para su funcionamiento. Pero este no ha sido el único reclamo. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer incluso hizo una marcha porque los servicios que ofrecen a decenas de pacientes oncológicos también corren riesgo de desaparecer por lo mismo. Falta de recursos. Sin embargo, desde el MIES aseguran que no es falta de recursos, sino temas administrativos que no han sido subsanados. Todos estos inconvenientes que hemos tenido a lo largo del proceso de los cooperantes y los convenios lo estamos solucionando con reformas a acuerdos ministeriales que son los que nos permiten la base legal para poder acoger esta forma de trabajar con las fundaciones, gobiernos autónomos descentralizados. La viceministra indica que el 99% de convenios del MIES estarían firmados y cancelados parcialmente. Seguimos en Televistazo. La delincuencia está imparable en la provincia de Los Ríos. Sujetos fuertemente armados intentaron asaltar a una agencia bancaria. Nuestro corresponsal Marlon Melo con los detalles. Es el momento en el que siete sujetos huyeron a bordo de tres motocicletas tras intentar robar en una cooperativa de ahorro y crédito ubicada en la parroquia La Unión, zona rural de Babaoyo. Las aletas inmediatas y también por acción inmediata de los señores de la Guardia de Seguridad acá. No se dio ningún tipo de robo. Minutos antes, los asaltantes que estaban fuertemente armados le quitaron el arma de dotación al Guardia de Seguridad y lo hirieron. Lo tenían en el piso, lo tenían ahí sobre la puerta acostado y ahí lo tenían con el arma apuntándole en la cabeza. Uno de los clientes que esperaba al interior de la agencia cuenta los momentos de pánico que vivió. Al sitio llegaron unidades de la policía para investigar el hecho y dar con los delincuentes. Hasta el momento los representantes de la cooperativa no se han pronunciado sobre este caso. 900 artesanos exhibirán sus monigotes a lo largo de la calle 6 de marzo en Guayaquil. Esperan tener las ganancias que dejaron de percibir el año pasado debido a la pandemia. Y por eso han organizado y se han organizado con una serie de medidas. Estefanía Arias nos cuenta además que los precios de los años viejos son negociables. Ni bien llegó diciembre y en la famosa calle 6 de marzo, sur de Guayaquil, ya se exhiben decenas de monigotes. Ahí encontramos a Carlos mezclando la pintura que usará en uno de los 200 muñecos que creará este año. Ya estamos trabajando, estamos todo adelantando ya que el año pasado la comitiva todo nos salió mal. Este año esperamos recuperarnos, ir adelante y siempre y claro con las vías de seguridad. Todos estamos vacunados, todos tenemos el carnet. Decir la gente para qué, con tiempo está viniendo a llevar su monigote, está despacio, poco a poco, porque saben que no podemos hacer nada masivo, de a poco la gente está que compra su muñequito. El año anterior el COE cantonal prohibió la quema de años viejos. Sin embargo, hasta ahora no hay restricciones para este gremio. Edi Zambrano, presidente de la Asociación de Monigotes Solidarios, está en contacto con las autoridades. Eso sí, respetando las medidas de seguridad, su alcohol, su gel, lo que es la parte también de la mascarilla y por cuenta propia de nosotros nos hemos puesto un mandil, que ya la gente se sabe que se tiene puesto un mandil, para identificar los diferentes números para cualquier inconveniente y por seguridad que haya aquí en la 6 de marzo. Y continuamos nuestro recorrido. Y sí, se están vendiendo bastante lo que son los muñecos, aunque falta todavía que vengan las demás personas, pero cada cosa ha subido a tiempo. Y son unos 900 artesanos que se ubican a lo largo de la calle 6 de marzo. Los precios de los monigotes varían según el tamaño, pero ¿quiere saber cuál es el más pedido este año? Aquí se lo contamos. Amigo, ¿a quién está siendo aquí? A la muñeca del calamar. ¿La más pedida? Sí, en el momento es la más solicitada por los clientes. Tenemos precios de 10, 20, 30, 40, hasta lo que es la muñeca más grande, que esa se la está vendiendo en 100. El COVID, que todavía sigue, me han pedido también el Pikachu, que no decae todavía. Nosotros hemos oscilado por hacer muñecos desde 15, 10, 20, 30 dólares, 40 máximo, 50, porque la situación y la economía está un poco baja. ¿Negociable? Negociable, claro, lógico, ese es el guayaquileño. Este gremio también organizó otra feria en el Guasmo, sur de Guayaquil. Ahí 18 artesanos se ubicará en la entrada de las exclusas, vendiendo más muñecos. Quito, 487 años de fundación. Quito guarda un tesoro en su arquitectura. Las cúpulas de varias iglesias de la capital son un atractivo para turistas ecuatorianos y extranjeros. Alex Pilar recorrió algunos rincones y nos muestra esta joya del centro histórico. Las cúpulas que se agrupan en el centro de Quito fueron construidas en el siglo XVI, con planos europeos y mano de obra indígena. Es una ciudad maravillosa. Uno cuando no podría distinguir, o estoy sobre una ciudad española o estoy sobre una ciudad quiteña, maravillosísima. Las que se hicieron en Quito se les denomina cúpulas de media naranja sobre tambor. Generalmente están ubicados en la parte del crucero, es decir, esta nave que cruza a la nave longitudinal para darle forma de una cruza al templo. Los robustos muros de cada una de las edificaciones coloniales guardan la misma historia de la ciudad. Tradicionalmente conocemos la planta baja del altar mayor, las capillas o historias. Pero esa es una pequeña parte. Estos sitios poseen lugares de difícil acceso, pasajes a los que habitualmente no se puede entrar. Las más representativas, la catedral, la compañía, San Francisco y la Merced. Están hermosas las cúpulas, están lindos sus templos, es maravilloso este arte que se mezcla entre lo indígena y lo español, que fue nombrada primer patrimonio cultural de la humanidad y eso no es poco decir. Según historiadores, hay una tarea pendiente para saber exactamente cuántas cúpulas tiene el centro histórico. En principio hay un poquito más de 30, pero hay unas cúpulas pequeñitas que adoran cada uno de los templos, entonces ya son más de 100. Cae la noche en el centro histórico y la experiencia de conocer el pasado se ilumina y se deja apreciar. Vea con la que llegamos al final de esta emisión de Televistazo. Gaby. Así es, Pedro. Y esta noche a las 19 horas habrá más información para todos ustedes. Los esperamos. Que tengan una buena tarde.